¡Muchas gracias! 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 ¡Chinita, let's go! ¡Hay empate! ¡Chinita, let's go! ¡Entonces vamos a repartir el premio! ¡Vamos a repartir! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos otra vez! ¡Sí o no! ¡Está bien! ¡Vamos otra vez! ¡Vamos de reggaetón! ¡Todo el que tiene el billete! ¡Que te venga! ¡Terreo! ¡Aquí tienen el premio Mitaka Duno! ¡No! 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 ¡Fuerte súbita! ¡Hay un empate! ¡Entonces van a tener una canción nomás! ¡No! 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 Siempre va a ser igual, el premio va a ser igual, que le van a dar 20 dólares a cada uno. ¡No! 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 Bueno, entonces, yo les agradezco a todos, al público que nos ha acompañado en este mensaje, porque he participado de esta fiesta.